¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente de Salvado, trayéndoles una revisión más de una figura de One Piece de la marca Megahouse de su nueva serie Silent Again. Es nada más y nada menos que Tony Tony Chopper, el amante de los algodones de azúcar o el doctor de la tripulación de los sombreros de paja. Bueno, vamos a entrar de lleno a la revisión de la figura después de esta pequeña introducción. Vamos a girarla para que la vean. El detalle de pintura es muy muy bonito. El sombreado es mínimo, es poco, pero es el necesario. Como verán, es una figura pequeñita. Está muy muy bonita. Es una representación exacta del personaje que vemos en One Piece. Está muy muy bonita. Les voy a mostrar la base para que la vean. Como verán, se puede sostener también por sí sola. Esta es la pequeña base que trae. Es una base hexagonal que dice Portrait of Pirates. Pop, Silent Again, Chopper y Mugiwara Pirates. Como verán, es una base transparente. Vamos a colocarlo de nuevo. Una base muy muy bonita. Igual que la figura. Es un personaje muy muy tierno. No es tan para saberlo, ni yo para contarlo. Pero esta fue mi primera figura de One Piece y de Megahouse. Es una figura preciosa. Es de mis figuras más preciadas. Si no es que es la más preciada que tengo. Porque fue la primera que adquirí. Vamos a ver los accesorios que trae. Este es el único accesorio que trae. Una varita. Trae cierta movilidad en los brazos o patitas. Tiene también movilidad en la cintura y en la cabeza. Aquí en la patita derecha. Tiene un agujerito y este tiene un postecito. Se lo vamos a colocar ahí. Sin hacer tanta presión para no fracturar a la figura. Y queda muy muy bien. Es un retrato fiel de como lo vimos después de los dos años en la isla Shabondi. Con estos nuevos diseños de ropa que tienen los personajes. En su caso, muchos saben que Chopper evolucionó mucho mucho en lo que es el dibujo. Es muy muy bonito. Vamos a retroceder un ratito a Chopper porque les quiero mostrar una cosa más. Les quiero mostrar su caja. Que es esta pequeña caja de color rosa. Como verán, tiene su sticker dorado. Un consejo para aquellos que quieren empezar a coleccionar. Con este sticker dorado de Toy Animation pueden darse cuenta de que es una figura original. Ya sea dorado o plateado. No importa. Hay muchas personas que, dado el caso de que estas figuras son muy cotizadas, tratan de hacer pasar figuras piratas por originales. Si no tienen este pequeño sticker, no se confíen. Puede que sean piratas si se las quieran vender a precio de originales. Tengan mucho cuidado. Vamos a girar la caja. También tengan cuidado con las personas que les venden las figuras en exageradamente elevado el precio. He visto lugares donde venden las figuras casi al doble o triple del costo. O sea que tengan mucho cuidado. Líense por este sticker si quieren saber si son originales. Ya sea dorado o plateado. Vamos a retirar la caja para terminar con Chopper. Ese es un pequeño consejo que les doy. Porque su amigo de salvado, Soy. Bueno, después de este pequeño consejo. Vamos a terminar esta revisión. Espero les haya gustado. Seguiré subiendo más videos de figuras de One Piece. Comenten, suscríbanse. Si tienen alguna duda, pregunten. Estoy para servirles. Este es su canal. Es mi canal de salvado reviews. Compartan, suscríbanse. Por mi parte es todo. Chao.